Soy Nuria, Nuritmica Fit, tanto en Foodpack como en Instagram y en todas las redes. Supongo que a la punta del taller ya habéis visto un poquito cómo suelen ser mis recetas, que es todo saludable, sin azúcar, las cosas integrales y demás. Y nada, pues hoy vamos a hacer los donuts de boniato, que es una de mis recetas favoritas, que los hice hace ya como un año y medio o dos años y es que están muy ricos. Así que cuando tenía que elegir digo, pues vamos a hacer estos, que además como son sin gluten, bueno, también podéis usar la harina que queráis, pero los originales los hice sin gluten, entonces pues son aptos también para celiacos y demás, así que espero que os gusten tanto como a mí. Pues yo tengo aquí, por un lado, los ingredientes secos, la harina en el original usé de tef, hoy la voy a usar de arroz integral, tengo también de almendras, vosotros eso, la harina podéis usar la que queráis o tengáis. Sí que es verdad que al usar la de almendras como es de fruto seco, quedan un poquito más jugosos porque aporta esa grasa del fruto seco. Entonces, si usáis solo harina de cereal y no usáis de almendras, os recomiendo que del aceite de coco echéis un poquito más para darle ese poquito más de ingredientes grasos. Luego tengo la levadura, la canela y los ingredientes húmedos, que son los huevos, el aceite de coco, sirope de ágave, en este caso, en la original usé miel, podéis usar sirope de ágave, miel, eritritol, silidol, el edulcorante que queráis. Y luego tengo ahí el boniato que lo acabo de sacar del horno y lo he abierto para que se fríe un poco. Si no tenéis el boniato hecho, lo podéis hacer al microondas, que simplemente lo usáis, lo metéis en el leque, en el estuche de vapor, o en un plato y con tapa, y en 7-8 minutos al micro está listo, hasta que esté tierno hasta el centro. Y ya está, luego tengo por otro lado los ingredientes de la cobertura, que son leche de coco, en lata, que está fría, para que se separe la parte más espesa del agua. Tengo la leche en polvo, tengo leche, por si solo con la leche de coco queda muy espeso, echarle una cochadita de leche normal para que no quede tan espeso, y lo mismo, sirope de ágave para endulzar un poquito y canela. Y esos son todos los ingredientes. Y los moldes para donos, que si no tenéis, podéis usar para muffins o lo que sea, que la forma es lo de menos, que van a estar ricos igual. Pues vamos a empezar por mezclar los ingredientes secos, que es muy rapidito. Ya lo tengo pesado, ¿vale? La mayoría de las cosas. Si no, tengo aquí también la báscula para cosas que no he pesado, como lo de la cobertura y demás. Voy a empezar con la harina de arroz, o la que tengáis. Que son 60 gramos. Luego la harina de almendras, que voy a echar 40. Aquí tengo la levadura, química en polvo de toda la vida, la tipo royal, que he echado 5 gramos. Y voy a echar una cucharadita de canela. Que es que con el boniato queda, que me muero. Mezclamos los ingredientes secos. Cualquier duda o cosa, mientras lo hacéis, pues me preguntáis. Que me lo vaya diciendo Irene, si lo escribís o lo que sea. Claro, si escriben por el chat, yo te aviso. Y si no, ya... Porque la mayoría han estado en otros talleres. O sea, que si no, ellos saben que se quitan el micro en cualquier momento. Y te hacen las preguntas y todo eso, sí. Y si no me paráis, yo doy por hecho, que lo estáis haciendo estupendo. Están concentrados. Entonces, ahora, el boniato, como sí que lo tengo entero, lo voy a pesar. Y serían 130 gramos, más o menos. Que si son 140, 120, pues no pasa nada. Y luego lo vamos a hacer puré con un tenedor. Entonces. Vamos echando el boniato, que no me ve pelado ni nada. O sea, lo he sacado del horno hace 10 minutos. O menos. Vale, listo. Y ahora, pues lo hacemos puré con el propio tenedor. Aplastando bien. Hola, buenas tardes. Hola, Natalia. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Se acaba de unir Natalia. O sea, que si le podemos hacer un pequeño resumen, ¿verdad? Y así te pones al día. Pero llevamos 5 minutos, ¿no? 8 minutos. Sí, 8 minutillos. No te preocupes. Venga. Te cuento. He explicado los ingredientes que tenemos que tener preparados. Y ya he mezclado los ingredientes secos. Que son harina del cereal que tú quieras. Yo he usado arroz, pero puedes usar avena, espelta, lo que quieras. Hemos usado avena, sí. Genial. 40 gramos de harina de almendras. O almendras molidas. He echado 5 gramos de levadura en polvo. Y una cucharadita de canela. Perfecto. Lo tenemos todo. Es que lo tenemos todo pesado. Genial. Y ahora estoy con los ingredientes húmedos. He pesado el goñato. 130 gramos ya asado. Y lo estoy aplastando para hacerlo puré y mezclarlo con el resto. Perfecto. Coge una cucharita. Te voy a silenciarme. Hola, soy Mari Carmen. Hola, encantada. Hola. Hola, Irene. Hola, Mari Carmen. ¿Qué tal? Pues nada. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vosotros? Muy bien. Aquí aplastando goñatas. Muy bien. Nada. Hoy con Nuria, nuestra invitada de honor. Muy bien, muy bien. Hay que aprender cositas nuevas. Eso es. Ya tengo el goñato hecho puré. Sí. Y le voy a echar los huevos. ¿Vale? Dos huevos. Voy a echar el aceite de coco, que si no tenéis, lo mismo. Podéis usar de oliva, aunque le da más sabor, o mantequilla derretida. Y le voy a echar dos cucharaditas, que son unos 10 gramos más o menos. Nuria, los huevos enteros, ¿no? ¿El qué? Los huevos enteros, ¿no? Sí, sí, los huevos enteros. Vale, vale. Y también el sirope de ágave, que es el endulzante que voy a usar yo. Vosotros igual. Podéis usar miel, eritritol, xilitol, lo que sueláis usar o tengáis. Y voy a echar una cucharadita llena, que son unos 20 gramos. Porque como el boñiato ya es dulce, pues en verdad tampoco hace falta. Una cucharada. ¿Una cucharada? Una cucharada, no cucharadita. Si he hecho una cucharada, bien llena. Vale. Y mezclamos todo. La miel, ¿cuánto, Nuria? Una cucharada grande. Como el boñiato ya es dulce, pues tampoco hace falta endulzar demasiado. Y con la canela y todo le da el saborcito guay. Y ya mezclado todo lo húmero, pues echamos la mezcla de los secos. Queda bastante espesita la masa, o sea, pero está guay. O sea, que si os queda así como espeso, no os preocupéis. Que es así. Y el horno precalentado. Si no habéis encendido el horno todavía, encendedlo. Que yo ya lo tengo encendido. ¿A cuántos grados precalentamos el horno? A 180. Gracias. Bueno, pues ya todo bien mezcladito. Ahora voy a engrasar un poquito los moldes para que no se nos peguen. Y voy a por el pincelillo que no lo he cogido. Aquí, con un poco de aceite de coco o mantequilla, lo que queráis. Engrasamos los moldes. Entonces, cuando os hice la otra vez me salieron 8. Así que voy a engrasar como para 8. Vale, y ahora con una cucharita, pues vamos rellenando los moldes. Y ahora con un poco de aceite de coco. Núria, queda espesita, ¿no? La crema, ¿no? Sí, sí, mira. Ah, sí, sí. Pero ahora van tan espesitas. Vale, vale, vale. Es que no he encontrado los moldes de don, puede ser de Magdalena, ¿no? Sí, claro, sin problema. La forma es lo de menos. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Y ya está. Y ya está. Bueno, como decía Nuria al principio, que es verdad que estas recetas se pueden modificar un montón, ¿verdad Nuria? Que si harina de otro tipo, que si tal. Claro, pero al final esta y todas, en general, con la de harinas y de todo que hay, aunque veáis recetas que he usado de arroz, de trigo sarraceno, de avena, de espelta, lo que sea, al final son todas muy sustituibles. Sobre todo entre las que son de cereal, prácticamente son las mismas cantidades. Luego ya si se usan, pues eso, de coco, de almendra, tal, pues sí que hay que hacer alguna modificación a los ingredientes, pero en general es muy fácil de sustituir. Y lo mismo, como he dicho, el aceite, que puede ser aceite de coco, mantequilla, de oliva, y te van a quedar pues igual de ricos. Sí, 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 sí. Bueno, me han salido siete. Por eso que si uno... ¿El qué? Mira, justo, has dicho siete, ocho. No, que decía yo que si alguno ha utilizado otro tipo de harina o otra cosa y está haciendo la prueba, porque estas recetas muchas veces son de primeras veces, de voy a probar a ver qué tal sale. Entonces, eso, que si alguien hace una diferente, pues eso, que también nos la comparta y así vemos diferentes opciones, que siempre viene bien para coger ideas. Claro. Y ahora vamos al horno o es teletransporto a la cocina. Os llevo primero y luego yo con los moldes. ¿Cómo vais, chicos? Bien, bien, bien. Bien. Yo he usado harina de almendra, de avellana en vez de almendra. Anda, mira. Así que todo siempre lo sustituyo y ya os contaré qué tal. Venga, genial. Le tiene que dar un sabor muy rico, la verdad. Las avellanas son así tan, con un sabor así potente. Tienen que estar muy ricos. A ver qué tal. Vale, y al horno unos doce minutos. Hasta y media. Mientras, podemos ir haciendo la mezcla de la cobertura. Voy a poner... Voy a poner el cronómetro en el reloj para que no se me daño. A mí lo de la cobertura sí que me resulta súper curioso porque bizcochos así con boniato y tal. Alguna vez he probado así algo. No así con estos ingredientes, pero sí de otra forma. Pero la cobertura era lo típico que decía, ostras, ¿y cómo lo harán? Para que quede rico, pero a la vez no se hay azúcar a tu tiplén, ¿sabes? Yo normalmente las coberturas las hago o como esta, que es con leche de coco, o con queso de untar, como la de la tarta de zanahoria, por ejemplo. Y es simplemente queso de untar con vainilla y el emporante. Y queda súper guay. Y esta pues es lo mismo, pero con leche de coco. Claro, como es ya así cremoso, sí, sí, sí. La de leche de coco la verdad es que me parece súper curioso. Eso sí que me apetece aprender a hacerlo porque digo... La leche de coco mola porque como al refrigerarse se endurece un poquito, pues entonces tú haces los donuts y luego los metes en la nevera ya con la cobertura y se queda así como más medio solidificada. Como el glaseado ese, ¿no? Claro, claro. Y queda guay. Qué guay. Bueno. A ver, por el chat preguntan cuánto tiempo de horno, ¿cuánto hemos dicho, Nuria? 12 minutos. Venga, perfecto. Espero así a que todo el mundo tenga los estos en el horno y vamos con la cobertura. Venga, perfecto. Sí, yo creo que están ahí metiéndolos en el horno y todo eso. Le damos tiempo. Espero que lo puedo ir acumulando. La verdad es que mira que la... Sí, eso. Mira que la repostería se lía ahí cosas de que si cacharros, que si tal, pero tú la verdad que te organizas súper bien, lo tienes todo ahí, un bol para una cosa, tal, lo quitan, no sé qué. Yo que siempre... Fenomenal. O sea, según hago las cosas, lo voy recogiendo y fregando porque odio acumular toda la mierda. Todo. Entonces, me gusta ir quitándome las cosas de media según lo hago para luego no asustarme cuando termina. Hace bien. Bueno, por aquí los veo ya preparados, Laya está ya preparada, yo creo, que nos avisen, ¿no? Si os parece y empezamos con la cobertura. Que es súper sencillita. Es que tiene los micros cerrados. Sí. Bien. Ya lo hemos metido en el horno, a ver qué pasa. Genial. Genial. Yo también. A ver qué pasa. Pues vamos con la cobertura. Yo también ya. Un momentito, yo todavía no lo he metido, estoy en ello. Ah, vale, vale. Pues esperamos otra vez. ¿Le pusiste horno arriba y abajo o ventilador? Arriba y abajo lo he puesto. 12 minutos en el horno, es toda la pregunta. ¿Cómo se coge? ¿Ya me he llenado? Sí. Nuria, aprovecho para preguntarte, yo no había metido la leche de coco en la nevera. ¿Qué no? La he metido, cuando has dicho al principio del taller, hay que meterla, hay que meterla, hay que estar fría porque se separa. Justo la he metido. Entonces, lo que pasa con la leche de coco es que está líquida, pero eso, cuando se enfría, pues se separa una parte de la otra y usamos la parte espesa, si no, no pasa nada. Le echas un poquito más de leche en polvo, que también va a hacer que se quede más espeso, y listo. La mía tampoco está espesa del todo, porque la he metido hace una hora o así, que lo he comprado antes, así que... Vale, gracias. Tampoco es un problema. ¿Vamos ya? Vamos, ¿no? Vale. Venga, sí, yo creo que sí. Genial. 50 gramos de leche de coco, si lo tenéis separado, mejor, si no, pues no pasa nada. Echáis un poquito más de leche en polvo si se queda todavía la mezcla muy líquida y listo. Vale, la leche de coco, leche en polvo. Y lo mismo, si veis que está demasiado espesa, podéis echarle un poquito más de leche de coco o una cucharadita de leche normal y listo. De leche en polvo, ¿cuánto, Nuria, perdona? 50 gramos también. Vale, gracias. Y le voy a echar un pelín, muy poquito de endulzante, porque la leche en polvo también es dulce ya de por sí. Entonces, un pelín nomás de sirope de agave y un poquito de canela. Un toquecillo. Y lo mezclamos bien. ¿Lo vas a hacer a mano? Sí, yo lo estoy haciendo a mano, pero lo podéis batir como queráis. Colín, qué textura más buena queda, ¿no? Y se queda así como... Sí, 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 parece chocolate blanco. Sí. Lo que ahora viéndola como que me parece poco para los siete dormos, pero bueno, si no luego hacemos más y ya está. ¿Y la leche en polvo dónde sueles conseguirla normalmente, Nuria? Pues yo la compro en el Alcampo o en el Carrefour. En el Carrefour está por la zona de todas las cosas de repostería, en plan donde está la levadura, pues es así. Hay como un estante que está en la leche condensada, en la leche en polvo y eso. Vale. Luego, en el Mercadona también hay de Hacendado. Sí, en el Mercadona. Y en el Alcampo. Yo compro la de la marca asturiana, normalmente. Disculpa, si se me ha quedado un poquito liquidilla. Échale más leche en polvo. ¿Sí? Vale. Sí. ¿Puedes enseñar la tuya a ver cómo quedó? Espérate, que justo ha salido un mensaje y no lo veo. Otra vez, por favor. No, no te veo. Ahí queda una textura como... Ok, vale. Sí, me ha quedado liquidilla. Le voy a echar un poquito de leche entonces. Gracias. Sí, a lo mejor es porque al hacerlo con la batidora, da más energía, como que calienta más la leche de coco entonces se queda como más liquidilla. Por eso lo hago a mano, pero vamos, que no pasa nada. ¿Cuánto le quedas? Tres minutos le quedan a los tonos y que se tienen que enfriar un poquito. ¿Normalmente qué haces? ¿Los sacas del molde de silicona nada más del horno o los dejas en su molde? Suelo dejar que se enfríen un poquito y cuando ya pueda cogerlos, aunque no estén todavía fríos del todo, los desmoldo. Para que se enfríen del todo. Vale, vale, vale. Genial. Que si los desmoldo directamente me quemo. Claro, no, a mí a veces eso me da miedo. Cuando digo, alguna vez me ha pasado que he sacado el bizcocho del molde porque yo soy muy ansiosa en plan, venga, que lo saco a ver si se va a pasar de calor y no sé qué. Y me lo he cargado. O sea, literal. O sea, caliente, caliente, están todavía como muy blanditos y es más difícil de desmoldar. Pero ya veréis, cuando haces un poquito así, un poquito ya enfriados y se desmoldan muy fácil, con los moldes estos de silicona por lo menos. Es lo bueno de la silicona, que salen súper bien. Dime, había una pregunta. Sí, que he comprado expresamente la leche de coco para esta receta y ¿qué otras cosas se pueden hacer para gastar la lata así sencillito? Pues yo suelo usar la leche de coco para, por ejemplo, curries de verduras. Simplemente salteas todas las verduras, echas la leche de coco y curry y lo dejas reducir y para acompañar pues el arroz o con pollo, lo que sea, queda muy guay. Luego, en batidos, si te haces a lo mejor un smoothie de frutas o cosas así, pues puedes echar la leche de coco o helados. Hice hace no mucho unos helados de coco que también llevan la leche de coco. Más coberturas para otros bizcochos o otras recetas. También hice como unos vasitos de coco de postre. Eso, más o menos. Ahí te he salvado unas cuantas. Vale, gracias. Más o menos. Estoy apuntando. Gracias. Nada. Laia, también, no sé si sigues a Nuria en Cookpad, en su perfil de recetas. Ahí, si pones dentro de su perfil, tienes un buscador. Ahí puedes poner leche de coco y todas sus recetas que contengan leche de coco te salen. Ahí te van a salir los curries que dice ella, el pollo al curry y todo eso, que eso tiene una pinta súper buena. ¿Y tú tienes que tener un salmón súper rico con leche de coco? También. Sí, 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 también. El verde que tiene un pintón lo tengo ahí guardado para ver cuando tenía leche de coco. A mí me gusta la leche de coco y la uso mucho ensalado, ¿ves? Yo es que para la repostería, sí, con leche de coco no la he usado tanto, pero sí que ensalado me gusta. Siempre tengo un par de latas en casa y yo qué sé, el día que no sé qué hacer, saco unas pechugas, hago con la leche de coco el curry y ya. Igual. Salva, sí. Yo acabo de hacer una crema con boñato, cebolla, ajo, la leche de coco y lo bato todo y le echo un poquito de jengibre y está buenísimo. Uf, eso me lo tengo yo también un puré, un puré de boñato con leche de coco, que eso era la receta de otra chica que lo había en Instagram. Y llevaba cúrcuma también, era puré de boñato y cúrcuma con leche de coco o algo así. Eso puedes ponerle cúrcuma o puedes ponerle un poquito de curry si quieres. Yo prefiero con jengibre nada más, está delicioso. Sí, sí, a mí se me ha gustado mucho. ¿Y tú? Pues eso tiene una pinta espectacular. Nos transportamos otra vez a la cocina. No, le decía a Natalia, Natalia, ¿tú tienes perfil en Cúrcuma o no? Sí, sí tengo, sí tengo. ¿Sí? Pues oye, compártenos esa receta que nos has dejado a todas. Vale, porque mira, mientras he terminado la cobertura me cuesta batir la sopa, pues le hago foto y le pongo la receta. Claro que sí, yo la subo. Venga, fenomenal. Ana, todas haciéndola la semana que viene. Voy a dejar un minutillo más, que yo creo que están, pero si acaso lo voy a pinchar. Gracias. 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 Es que me encantan, ¿eh? Qué ricos. Vamos a dejar que se enfríen un poquito y luego vamos a por la comida. es que huelen fenomenal sí, sí, o sea, es que la canela con el boniato es que me flipa la combinación me lo voy a llevar con la rejilla ¿se podría hacer en el micro? ¿o tú qué dices? yo creo que sí, perfectamente en plan, no los he intentado todavía, pero yo creo que sí, incluso en el air fryer lo que pasa es que no tengo montes que me quepan en el micro, o sea no tengo montes de tonos que me quepan en el micro en el air fryer, por eso los hago al horno si no, los haría también hice o sea, tengo el brownie de boniato que lo que es la base es parecido, es el que lleva chocolate y tal también y ese lo hice al microondas y quedó guay también me voy a llevar la rejilla al salón que está más fresquito y así se enfrían más rápido venga la air fryer esa yo voy detrás de comprarme una pero es que mi cocina es muy pequeña pero cada vez que veo las recetas que publican digo, madre mía que pinta y luego porque Alfonso tiene ella tiene y lo ve y dice es que queda súper crujiente y digo, jolín eso es una maravilla decía la air fryer la verdad es que el mejor regalo que me han podido hacer porque me da ay que me quemo me la regalaron y una pasada o sea, para hacer contentos me gustaron mucho como unos rollitos como de pollo o sea, era como un San Jacobo pero enrollado y rebosado con los cornflakes y tal y esos quedaron buenísimos no, no es que esa foto es brutal en plan fingers esa foto con el queso ahí quedan súper guays o sea un inventazo enhorabuena que lo haya inventado me he quemado me voy a quedar con la raya ¿qué me ha apoyado? porque soy así si no la lío no me queda justo así que no pasa nada ya han crecido y todo y se ven con súper buena pinta y es que quedan o sea, cuando los probéis me comentáis todos los jugosos que quedan porque entre que ya tiene así la textura y la harina de almendras que se la da también es que quedan como súper blanditos no sé me encanta la textura que tienen y todo siempre qué guay oye, y luego para conservarlos ¿cómo lo sueles hacer tú? no duran mucho eso te iba a decir ¿no? pero si eso en la nevera por la cobertura y eso lo meto en la nevera en un tupper ah, vale y y los saco un poquito antes de comérmelos lo mismo como los helados para que no estén tan tríos tan compactos sino que se atemperen un poquito vale es que ya se puede desmoldar y es que salen súper fácil pero sí que para la cobertura se tienen que enfriar más porque si no la cobertura se se hace más líquida se hace más líquida vale para que se enfríen que ricos que me encantan como se han salido al resto del horno ya los habéis sacado todos sí muy bien como van han subido mogollón están calientes pero están como que bonitos también hay otra receta súper parecida o sea me guié de la misma o sea hice como la misma base que los hice en modo cupcakes hice la cobertura de la otra la de con queso de untar en plan si ponéis cupcakes de boniato pues salen también tipo cupcakes con otra cobertura diferente que guay mira pues esa crema de queso además yo sí que la hago lo que pasa es que cuando hago así tarta o tal sí que le he echado azúcar pero nunca he probado hacerla solo con el queso pensaba que a lo mejor no iba a coger consistencia o tal pero mira me ha dado una idea súper buena yo eso de endulzante suelo usar el eritritol o xilitol o sirope de ágave y me quedan guay y lo mismo en la nevera se queda más claro coge más más sí más consistencia así sino también si le echas un poquito de aceite de coco como el aceite de coco también al solidificar al enfriarse se solidifica también hace que se quede más con más textura una vez cocinado claro o sea enfriado oye Nuria y el eritritol es que ahora lo escucho un montón yo sí que uso edulcorantes pero no sé pues los típicos ahora estoy usando stevia y tal pero la stevia da mucho sabor y hay veces que para la repostería la stevia de la stevia no me gusta nada y además no lo recomendamos mucho porque mi padre vio estudios que los glucósidos de este stevia en ratas y tal afectaban a la fertilidad mira entonces es que el sabor es muy fuerte sí y eso el eritritol es elitol y tal están ahora como muy así de moda pero bueno son polialcoles y no están mal además el eritritol no tiene calorías entonces pues está y al cambio con el azúcar más o menos qué proporciones sueles usar yo es que de todos los edulcorantes aunque endulcen lo mismo o menos que el azúcar echo menos porque también tengo acostumbrado el paladar a que no me dicen las cosas súper súper dulces entonces más o menos echo como la mitad a lo mejor un poquito más en función del edulcorante pero siempre reduzco vale vale si no además en estas cosas que usas boniato tal que ya le da el dulzor natural en realidad o si se usa plátano por ejemplo en cosas de desayunos como los cofres o tortitas o así que llevan el plátano ya maduro dentro de la propia receta no he hecho nada de edulcorante o sea el plátano ya claro y es más que suficiente hace poco hice yo también una pasta de dátiles que eso también lo utilizas tú bastante a veces sí eso también le da buen sabor no endulza tanto eso sí que lo noté yo eso sí que suele echar un poquito más de cantidad a lo mejor si he usado 50 gramos de eritritol si uso pasta de dátiles pues he hecho 80 claro vale 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 esto es que es un mundo paralelo aquí te pones y hay de todo tan cual sí sí luego para todas estas cosas de las harinas erititoli y eso yo ahora lo estoy pidiendo todo en naturitas porque es que tienen de todo y colaboro con ellos por si quieren usar el código y aprovechar ahí el descuento pues ahí lo tenéis genial pues sí mira el eritritol ese que me llama a mí tanto la atención luego lo pediré a ver qué tal por el chat están diciendo a ver espera que se me ha ido super bien salieron qué ganas de comer tenemos ya la mirienda lista para sí total ya se van enfriando yo creo que casi ya les podemos ir poniendo la cobertura voy a por un platito para ir ah bueno no los coloco aquí mismo cuando digáis si los habéis sacado los cubrimos los vamos cubriendo chicos sí por ahí es que tienen los micros cerrados pero sí están diciendo todas que es bien genial pues vamos a ello en el propio bol simplemente lo cojo lo mojo así como hasta la mitad y listo no tiene más misterio qué chulada qué rico qué rico y qué chulada donde haya nenes en casa esta tarde me parece a mí que duran lo que nada lo que tardemos en cerrar el zoom el zoom se están mientras haciendo el básico de leche luego todos si hacéis foto o algo etiquetadme en instagram y las comparto y luego además yo al día siguiente porque casi todos han venido ya a talleres anteriores yo al día siguiente les mando un email como el que les mandé el día previo y les pongo ahí la receta tuya y todo eso y así pues todos los que la hayan preparado y tal te pueden mandar la cusna y ponerte ahí lo que les ha parecido si les ha gustado o los cambios que hayan hecho también lo que quieran su instagram mira lo voy a dejar aquí escrito vale Nuria y así te encuentran es enurítmica punto fit o barra baja punto 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 fit vale ahí lo tenéis si vale en el email que mando también al día siguiente os pongo tanto el perfil de ella en cuspas como sus redes sociales si así la tenéis ubicada en los dos sitios pues que me los quiero comer ya oye hemos tardado yo también si es que además es que son súper sencillos es que no tienen nada complicado yo ahora aprovecho les hago la foto en plan bien y la subo con la foto actualizada o sea le actualizo la foto en mi youtube page en instagram genial que guay me encantan oye tienen una pinta estupenda y tú porque no los has hecho pues porque no encontré la leche en polvo y digo no sé qué ponerles y tal y ya al final se me complicó pero los tengo pendientes quiero hacerlo de hecho por eso te estoy haciendo así tantas preguntas en cuanto lo tenga todo los hago vale eso espero sí 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 a ver es que los ingredientes se asustaban un poco al principio porque yo para de bonieto también me he vuelto loca al final le he ido a un hiper grande yo soy la que eres tú la que le habían preguntado sí sí yo soy la que te ha preguntado y he dicho por favor igual es que esta lo venden ya en puré o algo yo he ido esta mañana he ido esta mañana al Alcampo a por ellos y había al Alcampo me cogió el saco y había el saco con saco en el pero es que había pasado por las solterías de aquí al lado suelo comprar en los comercios de cerca de casa de comercio de proximidad y no encontraba no encontraba y ya he dicho pues bueno tengo que irme a uno grande y hoy he salido a trabajar con el coche y me he ido al campo y ahí lo sé si suelo comprar o en la frutería de debajo de mi casa o en Alcampo Carrefour y es que en Alcampo Carrefour siempre hay de todo ya sí una chica me ha escrito un chico ya no recuerdo bien que le había costado un montón encontrar los ingredientes y que ni el boniato encontraba digo madre mía pero sí es verdad que fruterías y tal ha costado o sea yo lo único que pensaba que a lo mejor podía suster era lo de harina de té porque esa es una que me la compró mi padre un día y pues les hice con esa pero por eso especifique que podía ser cualquier otra harina que no pasa nada claro pero por lo demás bueno chicos ¿cómo vais? ¿los habéis puesto ya la cobertura? todo Juanjo ¿qué tal? y Mari Carmen que también está por ahí sí yo me quedo un poquitín porque mi horno es un poquito más lento y además me van a salir unos super donos porque no me quedan en el borde de mal pero se acabo de terminar madre mía pero vaya tengo que presentar el plato cuando lo termine yo ya estoy ay qué pinta están súper licos os han quedado de locos qué guay pues nada ahora todos la foto y así le contáis a Nuria qué tal y hacer la cata que eso es lo más importante eso bueno chicos pues nada lo más importante también Nuria muchísimas gracias que siempre que pasamos así ratitos contigo es un lujo total aprendemos un montón y de nada encantada siempre ya sabéis que para mí un placer muchas gracias bueno chicos pues nada eso ya le contáis a ella qué tal vale espero vuestras contas y todos vuestros mensajes eso muchas gracias un besito buenas tardes chao adiós gracias chao 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 Gracias por ver el video.